Un bosque umbrío Un bosque de perfumes llenos Silencio, soledad, completa calma Libre de engaños al dolor ajeno Y un mundo de ternuras en el alma Bajo el ramaje de álamos espesos Dormido sin rumor en la laguna Una barca, un irilio y muchos besos Y detrás de los álamos la luna Música Del sueño aquel mal desperté llorando Porque ni barca ni laguna vi Al ver que solo soy feliz soñando Para seguir soñando me dormí Amanecí, despiértate alma mía Tú sola puedes realizar mi sueño Que mil lechos, cientos en un marfilerio Para soñar despierto que eres mía Música Del sueño aquel mal desperté llorando Música Porque ni barca ni laguna vi Música Al ver que solo soy feliz soñando Para soñando Para seguir soñando me dormí Amanecí, despiértate alma mía Música Tú sola puedes realizar mi sueño Que mil lechos, cientos en un marfileño Para soñar despierto que eres mía Música 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 Música